Salgo, vente a tomar algo, tráete una canción, por si todo sale bien Oye, móntate en mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de Rock and Roll Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pillen la luna besando tu piel Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción Dime que se está difícil, ven acércate, porque no pintamos el agua turquesa Que esta vida es nuestra, nada que perder, ya verás que sale bien Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de Rock and Roll Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pillen la luna besando tu piel ¿Te gustan bien? Bienvenidos, bienvenidos todos al cole ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Los parecen en estas clases? ¿Puedo esperar a ir algo así? ¿Eh? ¿Aquí hay que todos grabar en un cole con que hacer así? ¿Eh? ¿Cuántos sois en el aula? ¿Cuántos sois? Soy un montón, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, 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 no Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción Una canción Una canción Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción